¡Suscríbete al canal! Bueno, si te interesa, pues te quedas si ves el video completo, no va a ser muy largo Y si no te interesa, pues, hombre, diviértete con el video que voy a subir un poquito más tarde que va a ser bastante corto Pero, vale, ¿de qué trata este video en particular? Bueno, primero que nada, quiero conversar sobre un punto muy importante Y tiene que ver con el contenido de mi canal Que esto lo conversé creo que en un directo y en una llamada de Discord Pero creo que nunca lo dejé como en un video especificado claramente de qué hueá voy a hacer Pero bueno, ahora sí toca, así que, pues, bueno, lo voy a hacer ahora Lo estoy grabando esto, obviamente, antes de subirlo, pero me refiero, estoy grabando el mismo día Es martes, hoy día, 15 Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Mira, lo que pasa es que yo cometí hace un tiempo Cometí no, porque no es un error como tal Sino que es algo que me impuse yo ahora, cuando ya empecé a subir varios juegos Es de nuevo repetir juegos Y me di cuenta que, si bien habían directos entre medio Los últimos tres videos han sido de The Battle Cats Porque eso te lo muestra YouTube Studio A mí, al menos, que soy el que sube los videos Porque separa videos de directos Y claro, los últimos tres videos Sin contar la serie de Minecraft Extremo exclusiva para miembros Son tres videos seguidos de The Battle Cat Lo cual no quiero volver a cometer Entonces, claro, ayer subí Battle Cat Hoy día van a ver el video que va a subir Es cortito, pero bueno, aparte de este Se va a subir un poquito Después, además, hay directo en Twitch hoy Así que, para que se vayan metiendo por allá Entonces, claro Que quede como bien especificado esto Mañana voy a subir un juego Y ese juego, pongámosle nombre Mira, mañana miércoles vamos a subir Pokémon Entonces, el jueves no puedo volver a repetir Un capítulo de Pokémon Ni de The Battle Cat Porque ya lo subí hace poco A no ser que hoy hubiera subido, por ejemplo Yo qué sé, GD Entonces, claro, ahí hubiera quedado Battle Cat, GD, Pokémon Y así Claro, esto lo voy a hacer Voy a probar Y voy a ponerme a prueba De aquí al próximo martes Donde no voy a repetir ningún video Sobre el mismo juego, digamos Creo que me siento capaz de cumplirlo No quiere decir que vaya a traer siete juegos Y uno por día No Lo que quiero decir es que no voy a subir Por ejemplo, lunes y martes Battle Cat O lunes y martes GD O lunes y martes Básicamente, no quiero subir dos días seguidos Lo mismo, ¿vale? Eso es lo que quiero especificar Incluyendo los directos ¿Vale? Claro Pero ahora voy a retomar la normalidad O sea, directos solamente los días viernes A no ser en Twitch Que voy a hacer día por medio Así que Para que se pasen por allá Si no tienes Twitch Descárgatelo, weón Es 2022 Conchetumadero O sea, todos tienen esa puta mierda, weón O sea, descárgatelo Flojo de mierda Únete, cabrón Pero bueno No pasa nada Dejando eso de lado Obviamente quería Conversarlo Proponerlo O sea, proponerlo no Porque lo voy a hacer igual Pero Quería decírselos ¿Vale? Decírselos en el sentido de que Mira No voy a repetir juegos Esto queda marcado desde hoy Hasta Siempre Digamos en el canal No voy a repetir juegos A no ser que yo, no sé Que no esté de vacaciones Y justo haya grabado dos capítulos en uno Y pues bueno Tocaron dos capítulos juntos Pero nada Eso va a ser ¿Me va a significar que bajo el promedio de visita? Sí Me va a significar eso Porque Battle Cat me da muchas visitas Pero bueno No lo voy a sobreexplotar Me rehúso a hacerlo Y no lo voy a hacer Así que Para que lo sepan Espero de verdad que este video Les haya, bueno Servido para que sepan Que hoy hay directo en Twitch Y que además Bueno Como va a llevarse el canal De aquí en adelante Ahora en la noche van a tener un nivel de GD Que eso no cuentan como video diario De hecho el video de hoy día es este Y el otro lo va a subir extra Porque este video es bastante Bastante corto Digamos Pero bueno Van a tener esto Y un nivel de un suscriptor Y mañana van a tener Pokémon ¿Vale? Que fue lo que me autopropuse poner hoy día Así que nada Espero de verdad Que les sirva Que les haya gustado Y nos vemos mañana Bueno Van a ver el video ahora Y nos vemos en Twitch Entren todos los hijos de puta Twitch Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!